Buenas tardes. Buenas tardes, participado. ¿Cómo se llama usted? Richard. Richard, ¿el apellido? Torres. Richard Torres. ¿De dónde nos llama, Richard? De aquí, La Bruca. La Bruca. ¿Quiere contarnos algo? ¿Alguna anécdota? ¿Anda taxiando, anda trabajando, está en el negocio? Sí, pero anda un montón de carros. Ah, ¿y eso? Está muy, mucho, mucho carros en el centro de San José. Ah, hay muchas presas y todo ahí. Hay muchas presas, sí. Ah, sí. Sí, pues cuéntenos algo que le haya pasado alguna vez en una presa ahí. Le hacemos una canción aquí para que esté tranquilo. Nada más un día que se me acercó una muchacha muy joven. Ajá. Me dijo que me quería dar un beso así en la presa. ¡Guau! ¿Y qué le dijo usted? Que no, porque estaba muy joven. Ah, Dios. No puede ser, ¿ah? Y estaba seguro que era una muchacha la que le dio el beso ahí. Sí, claro. Ay, no sabemos. No sabemos, ¿verdad? Bueno, Richard, ya usted es ganador de uno certificado del Hotel Monte Campana. Y los jueves, los jueves lo puede retirar aquí en el bar, restaurante La Terraza ahí, de un costado del Parque Central. Ah, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Richard. Y que dijo que sigamos parodiando. Me dijo ahora, le canto porque ya le digo, esta es una sorpresa lo que le pasó a Richard. Un día que estaba metido en la presa, el hombre estaba contento y a desesperado poniendo las pilas. Y que de pronto llegó una bonita guila, que se acercó a la ventana y el hombre asustado empezó a pensar. Y la guila le dijo que un besito le quería dar. Pero dijo Richard que algo tenía que hacer. Que estaba muy carajilla y lo podía comprometer. Que estaba muy carajilla y lo podía comprometer. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Andulreando con el Gordo. 107.1 FM